¡Ay, pero qué bellezura! Está ahí bailando, brincando, cantando. Hola, nosotras somos Chabela por Siempre Vargas y queremos hacerles una invitación muy especial. A partir del 25 de marzo estamos aquí en el Movistar Arena presentando este musical hermosísimo. Y sobre todo, ven que ver esta entrevista aquí en Maritzariza porque está interesantísima. Detalles imperdibles, detalles hermosos que les hemos contado acerca de este gran musical. ¡Cosentimiento, compadres! En Bogotá, el Movistar Arena volvió a abrir sus puertas para hacernos vivir increíbles experiencias. Esta es una bella oportunidad para reencontrarnos con la música, el teatro, la danza y la historia con Chabela por Siempre Vargas. Un hermoso musical que celebra la vida a través del teatro. Con Carmenza Gómez. Cuando te amo y te amo. Adriana Botina. Ana Sofía González. Julián Román. Sé bien que estoy afuera y a mí que no me muera. Y Diego León Hoyos. Señoras y señores, con ustedes, la señora Chabela Vargas. Más de 30 artistas en escena encarnan la historia de uno de los personajes más adorados en México e icónicos de la música latinoamericana. El público podrá disfrutar de los momentos más representativos de la mujer que fue y la cantante que se hizo inmortal. Siempre transmitió ese dolor a través del arte. El chisme, el rechazo, la censura, el señalamiento. Eres diferente, te rechazamos. Ella vivió eso. Chabela era una mujer muy corajuda, muy rebelde. Eligió la vida que quiso vivir y vivió con una gran libertad. Es un personaje extraordinario y nadie o muy pocos interpretaron con tal hondura el sentimiento trágico que también tiene el amor. Acompañados por trompetas, violines, guitarras y las voces del mariachi contemporáneo, bajo la dirección musical de Josefina Severino y un ballet de 10 bailarines. Tocó pegarnos a la época y al contexto y a partir de eso también entró la paleta de color de la obra y la sensación que queremos generar con el personaje, pues construirla. Estuvo muy bonito y esto es como una isla en la mitad del océano. O sea, poder estar aquí con los pies bien puestos en este escenario y que a la gente le guste. Ustedes son como el primer público. No es mi pasión, mi pasión es la actuación, pero la actuación me lleva a cantar, entonces pues bienvenido. Tú siempre has sido muy entregado a tus personajes y obviamente esto fue un reto bastante grande para ti porque es muy diferente a lo que venías haciendo. ¿En qué cambiaron los hábitos? O sea, ¿qué empezaste a hacer para prepararte y hoy estar en este lanzamiento? Evidentemente la parte musical es muy complicada para mí porque no tengo la formación de teatro musical, que es completamente diferente. Entonces recurría a lo que siempre hago, desde la actuación, desde lo teatral, llegarle a lo musical. Quise primero buscar bien el personaje, escucharlo, cómo cantaba, cómo la tesitura de su voz. Entonces, entender a usar los in-ears, entender cuál es el tono, que siempre tiene que ser ese tono, que si voy a improvisar que sean ese tono. Oigan regalitos ahí, Julián. Claro, ayer tuvimos un muy mal ensayo porque era la segunda vez que utilizaba los in-ears y algo pasó en la consola, entonces dejé de escuchar a los mariachis, solo escuchaba mi voz. Entonces era rarísimo porque pues era cantando cualquier cosa, entonces yo volteaba a mirar y todo el mundo como, este man, ¿qué está haciendo? Entonces claro, me quito uno, estaba en otro tono, pero bueno, es parte del aprendizaje y Adriana me dice, obviamente, un actor que sepa de música completamente, no se asusta sino se quita ese cosito y ya se pega lo que oye, porque conoce, porque la música y la actuación son músculos que no pierden el entrene. Yo estoy empezando a entrenar ese músculo de la música. Yo logré viajar con ella, hacer conciertos con ella, traerla a Colombia, sabes que la trajimos, y siempre quise hacerle un homenaje a Chabela, contar la verdad sin maquillaje. Obviamente las debilidades y los vicios la llevaron prácticamente a desaparecer del mundo, la gente pensó que Chabela estaba muerta. Chabela resurgió como el AFN, con mayor potencia, con mayor fuerza, con mayor verdad y con más carácter. Vengan, vivan, vibren, gocen, sufran, se rían con Chabela. Cuando yo tuve la felicidad de verla, ya estaba muy vieja, tenía previsto cantar 10 canciones, cantó 30 y al final dijo, y ahí los dejo, así con una cosa como torera. Con Sophie yo a ella la conozco desde que tenía unos 6, 5 años, y ver el proceso con tremendas actrices en este escenario, que es un sueño para muchos artistas, y usted estar aquí llenando de emociones, Sophie me aguaste el ojo y me encanta ver el proceso que has tenido. Divina, te felicito. Muchas gracias. Eso me gusta porque me siento más involucrada como con todo. Pude analizar y comprender un poco de la letra que tenía del libreto, de todo como lo que decía, de lo que transmitía también, o sea, al ser un libreto ya, pasar de eso a verlo aquí ya casi terminado. Cristalizado. Es muy lindo, no, se trata de que las tres lo hagamos, y no se trata de resaltar a nosotras, sino de resaltar a Chabela. En algunos pedazos Manuel José nos dice que seamos una sola Chabela, una sola persona con los movimientos también de ella, y todo, es muy lindo poder transmitir eso, me da mucha alegría que te haya aguado el ojo. El alma de la infancia, y eso a mí me conmueve mucho, yo la veo a ella, ahí no hay actuación, ahí hay solamente sentimiento. Por eso muchacha no partas ahora, soñando el regreso, que el amor es simple, y a las cosas simples, las devora el tiempo. Regresamos, ¿cómo la vida sin la música, sin el teatro, sin la danza, sin sentir la emoción, sin tener la ilusión? En este proyecto, en Chabela por siempre Vargas, trabajamos directamente unos 250 personas, que volvimos a nuestro oficio, a nuestra pasión. Hoy nos encontramos con ustedes los medios de comunicación, que siempre han sido aliados del arte y de la cultura. Ya no puedes, con mi honra. Invitadísimos amigos de Maritza Arisa, para que vengan a ver Chabela por siempre Vargas, desde el 25 de marzo. Vamos a estar en el Movistar Arena, Chabela por siempre Vargas, las va a encantar. Bienvenidos al ritual del teatro y de los musicales nuevamente. Aquí nos vemos, para regalarles toda esta emoción y todo este arte que les queremos regalar, para que lo reciban después de todo este año tan difícil. Nos vemos.